Vámonos con esta sinvergüenza, no hay día en la semana, mi banda lapicera, que yo no les comparta estos temas. Dicen algunos amigos, pero José, ¿por qué nos hablas de estas y les das publicidad? ¿Cuál publicidad? Si entre más dejemos en evidencia estas ratas, más gente va a odiar al PAN y al PRI. Y ahí les encargo su like, mi banda lapicera. No creo que les duele el dedito, ¿verdad? Para dejar su like. Ahí se los encargo porque así el YouTube nos está recomendando porque ven que a ustedes les gusta el trabajo que hacemos. Genia López exige renuncia de Evelyn Salgado por ataque armado en San Miguel Totolapan. Y ven nomás a esta sabandija exigiendo la renuncia de Evelyn Salgado. Vean nomás. ¿Y por qué no exigió la renuncia del quien fuera gobernador de Guerrero precisamente con lo de Ayotzinapa? ¿Cómo nos hacen reír? En serio, mi banda lapicera. Y ni siquiera se maquilló. Subió un video y ni siquiera se maquilló. Y la muy estúpida está que ha sido un parásito durante más de 15 años, no ha salido del Congreso. Este parásito confundiendo un crimen de Estado porque lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado perpetrado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con Murrillo Carman. Murrillo Carman, ¿verdad? Ya le llegó el Carman. Cerón y todos los demás. Compara eso con una bola de cucarachas que porque traen un cuerno de chivo se sienten con huevitos y fue a acribillar a 20 personas. Vean nomás lo estúpido de estos corruptos, ¿no? Kenia López Rabadán, senadora vividora del Partido Acción Nacional y quien vive gracias a nuestro presupuesto, exigió la renuncia de Evelyn Salgado por los ataques perpetrados en San Miguel Totolapan, allá en Tierra Caliente, en Guerrero. Pero véanla, pues, si esta mujer con maquillaje es fea, ahora sin maquillaje está buena para el Halloween. En serio, mi banda lapicera. Esta mujer debería alguna persona con esas grandes ideas empresariales de México hacer una botarga de esta señora porque sí es horrible, ¿eh? Déjenme decirles que sí es fea esta gacha. Escribió, claramente AMLO permite que haya impunidad. Este gobierno sabe dónde, cuándo y cómo van a asesinar a las personas si no hacen nada para detener a los delincuentes. ¿Cuándo renuncia la gobernadora de Morena en Guerrero? ¡Ah, de verdad! ¡Chútanse en la... Dura un minuto, mi banda! Hoy López Obrador se atrevió a decir en la mañanera que no permite la impunidad. Claramente la permite. Cuando Rubén Figueroa era gobernador y sucedió la tragedia de Aguas Blancas, tuvo que renunciar. Cuando Ángel Aguirre era gobernador y sucedió la tragedia de Ayotzinapa, tuvo que renunciar. Ante esta tragedia terrible de 20 personas asesinadas en Totolapan, Guerrero, parece que este gobierno está protegiendo a la gobernadora de Morena. Es terrible saber, a través de las filtraciones, que este gobierno y el ejército saben dónde, cuándo y cómo van a asesinar a las personas y lamentablemente no hacen nada para detenerlos. ¿Saben por qué? Porque este gobierno y el crimen organizado están coludidos. Pero vean nomás, ¿no? Son quisquillosos. Comparando a dos exgobernadores con Evelyn Salgado, dos ratotas, cómplices de los crímenes de Estado. ¿Qué va a comparar a Figueroa? Corruptazo, tremendo corruptazo. Con Evelyn. ¿De verdad que se pasa? Ah, resulta ser que ya hablo, que la 4T, pues que ya son adivinos. Caray, saben en dónde van a asesinar a la gente y no hacen nada el ejército, señores. Y están viendo la burra, ¿verdad? Y todavía votando en contra de que el ejército nos esté cuidando en las calles. A ver, es que, ¿qué personas tan corruptas y despreciables? Lo que sucedió en Jalisco el fin de semana, allá en un centro comercial en Zapopan, donde gobiernan los naranjos, ¿eh? Ahí el alfaro, el alfaro. A ver, la policía municipal, ni siquiera se paró. No, les dio así, miren. Y no fueron. Bueno, a dos pinches cucarachillas de los maleantes que se querían subir a las camionetas, pero no se los llevaron. ¿Quiénes los agarraron? Los del ejército. Apañaron a esas cucarachillas. A dos. Pero los policías municipales, ni sus luces. Y estos güeyes quieren que la policía municipal se ponga chingona. Sí se puede, sí se podría. Pero como hay muchos alfaros, como hay muchos cabezas de vacas, pues no hay dinero que les alcance a los policías. Pero sí ven. Bueno, le contesta la gente. La familia Mierdecilla. A ver, vamos a leerle bien aquí. Lord Cuchillo. Miren al señor Genocida. Y la familia Mierdecilla después de misa. Y esto, el día lunes después de misa. Ah, que la Kenia. Y otro más. Soy una vil y auténtica parásita. Llevo 20 años como plurinominal. Pegada a la ubre del presupuesto de México. Aquí está el parásito. Yo dije 15. La carrera. La carrera. Hay nada más. Estudian una carrería de secretarias. Y ya pues con eso. Y con los cuates que tienen consiguen diplomas. Y ya se van al congreso. Andan de diputadas. Andan de senadoras. Después de diputadas. Después de alcaldesas. Después regresan de diputadas. Y así se las pasan estos miserables, ¿no? Evelyn Salgado ha estado al pendiente. Ella escribió. Lamento profundamente el sensible fallecimiento del alcalde de San Miguel Totolapan. Conrado Mendoza Alameda. Condeno los hechos. Y reitero que en el gobierno de Guerrero. No habrá impunidad ante la artera agresión. Contra el presidente municipal y funcionarios del ayuntamiento. Ahora bien. ¿Saben de qué partido era? Conrado Mendoza. ¿Saben ustedes? Pues yo les voy a decir. Del PRD. Si el pinche PRD. Es uno de los partidos más narcos. Que hemos tenido en la historia del país. Más narcos. Y más bandidos. Sin hay que preguntarle a los amigos de Michoacán. A mis paisanos. ¿Cómo les ha ido con? O ¿Cómo les fue con? Este. Sinvergüenza. Que ya se me olvidó el nombre. Silvano Aureoles. O con Astudillo. En Guerrero. a los. C,